Ahora yo llamo a todos aquellos que quieran reconciliarse con Jesucristo Ahora yo quiero llamar a todos aquellos que están aquí y que quieren hacer un nuevo pacto con el Señor Vamos, si este es tu caso, levanta tus manos en el nombre del Señor Levanta tus manos, queremos orar por ti Levanta tus manos, queremos orar por ti Antes que yo empiece a orar por los hermanos, por los caballeros, damas y jóvenes Que han decidido reconciliarse también Que han decidido entregar su vida a Jesucristo Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para ti Todavía hay tiempo, hay espacio Vamos, vamos, yo sé que hay alguien más que quiere Dice, hermano, yo quiero, yo quiero reconciliar Yo quiero retomar mi camino Yo quiero retomar mi relación con Dios Yo quiero retomar mi vida Yo quiero retomar ese propósito Ese propósito que en algún momento perdí Ese momento, este es el momento de salvación Oh Señor Oh Señor Oh Señor Aleluya 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 Oh Señor Pero también si hay alguien aquí Quiero sanar tus heridas Si hay alguien aquí que necesita un milagro de parte del eterno Si hay alguien aquí que necesita una intervención de parte de Dios Si hay alguien aquí que necesita una intervención divina en su salud Si hay alguien aquí que necesita el poder de la gracia sanadora del Señor En tus piernas respiratorias En la espalda baja En tu presión alta En tu presión baja Si hay alguien aquí que necesita sanidad En sus bronquios En sus huesos Si hay alguien aquí que necesita sanidad